Bueno, en primer lugar agradecer a la Secretaria de Turismo, a Diana Romero, a la Secretaria de Cultura, a Diana Maggio, a las autoridades presentes, a ustedes de la prensa en general, que creo que, bueno, que hacen que la gente se entere de la fiesta, de la terna de la UB. Bueno, nada, hoy estamos en la segunda noche, en la segunda fiesta provincial, en el terna de la UB, en una fiesta que se provincializó, en el gobierno de Carlos Bergman, yo soy un poco fanático del rey gobernador, pero bueno, en el 2019 se provincializó y hoy estamos festejando la segunda edición de la fiesta de esta nueva UB. Es algo que estamos tratando de trabajar año tras año para fomentar el turismo, creo que siempre le digo lo mismo, esto es algo que le viene muy bien al pueblo, como a tanto a los sanalardudenses como a los pampeanos en general, porque está visitando mucha gente a las termas, así que bueno, acompañando siempre, siempre acompañado del gobierno de la provincia, creo que bueno, esto va a crecer día a día y no solamente la fiesta, creo que el turismo en sí en general. Bueno, se logró este año cerrar una de las piletas, que era algo que teníamos muy presente en la deuda, que teníamos también con el gobierno de Berna, porque él me había dado una foto en su momento, para que yo pudiera climatizar una de las piletas. La pileta está cerrada, le falta la climatización que estamos trabajando para poderla tener este y no existiríamos. Así que bueno, por ahí le doy la bienvenida a todo y bueno. Sí, una pregunta acá en vivo para el JOTEC. En un informe de la provincia, las termas de la RUDE salió elegido nuevamente como uno de los destinos turísticos más elegidos dentro de la provincia y me imagino la satisfacción que esto genera y las ganas de seguir trabajando y apostando a las termas que tenemos aquí en la localidad. Sara, ¿para qué le preguntar? ¿A vos? Sí, como te decía, nosotros, este gobierno apostó mucho al turismo. Creo que tenemos que crecer año tras año porque no solamente queremos que el turista que venga, sino que también que venga y se vaya conforme. Esa es nuestra idea, ese es nuestro plan de trabajo. Así que bueno, pero siempre remarco lo mismo, siempre acompañado al gobierno de la provincia. Creo que hoy en los municipios tenemos que ir de la mano con el gobierno provincial. Muchas veces los pueblos, pueblos chicos muertos, se nos complica porque fondos para ellos son suficientes para hacer obras. Y bueno, tenemos que trabajar con provincias, trabajar con nación para que las obras se realicen y sigan adelante. Y ya te vuelvo a repetir, la idea nuestra es seguir trabajando con turismo. Y bueno, la RUDE creo que, como decía vos, es uno de los puntos elegidos por turismo. Bueno, sin duda es que esto es un desafío, las inversiones que vienen realizando año tras año. Siempre hay novedades en las formas de la RUDE y esto sin duda se apuntaba al acercamiento del turismo. Por otro lado, ¿cómo está el turismo de la provincia de La Pampa en general? ¿Ha crecido? Sabemos que estamos en un contexto bastante complejo, ¿no? Pero aún así vemos que, por lo menos uno que recorre la provincia, que hay mucho movimiento, por lo menos mucho tránsito, no sé si será de El Paso o del turismo concreto. Sí, Ana. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? El turismo en la provincia se está recuperando rápidamente. Todavía no estamos en los niveles anteriores a 2019, pero sí detectamos plazas ocupadas. Hay que ver, hay que tomar a cada destino en particular, ¿no? No creo que es como la RUDE, que es por la humanidad del Oeste. Hay muchas asimetrías en la provincia en cuanto al turismo. Y la RUDE es un sitio privilegiado, es un destino privilegiado porque la Argentina es reconocida mundialmente como un destino de turismo termal, de spa y de bienestar. Y tener, nosotros en la provincia, en un corredor tan importante como decía el señor Intentete, hace un rato que charlábamos, ¿no? Que una ruta nacional que es recorrida y tiene un alto tránsito, aporta muchísimo a la diversificación de la oferta turística de la provincia. El turismo en la provincia se está recuperando. Hemos estado comparando la temporada 2020 con la de 2021 y hay una recuperación, la de 2020 en plena pandemia, 2020-2021 fue de una ocupación de un 40%, o sea, muy baja y eso contabilizando las camas de COVID. Y ahora estamos con destinos que están por sobre el 80% y algunos que están colmados con reservas ya agotadas en febrero, enero y febrero. De manera que somos muy optimistas y, bueno, justamente con cultura y con salud apuntábamos también a seguir recomendando obviamente la vacuna y cuidados de la pandemia. Yo, si me permiten, quiero agregar lo que corresponde al sector de cultura. En principio agradecer la invitación y además agradecer la realización de estas fiestas populares porque permiten dar escenario también al trabajo de los artistas. Mientras estamos acá conversando, estamos escuchando de fondo. Hay un ballet no solo local, sino de las zonas cercanas y es muy importante considerar como un sector productivo y como un sector de trabajo todo lo que hace a la movilización de los artistas y lo que gira en torno a ellos, los locutores, los medios, los eventos. Así que no solo moviliza el turismo, sino que la realización de las fiestas. Acá nos hemos encontrado, compañeros, dos fanáticos de verdad, porque nosotros, digamos, se provincializa la segunda edición de esta Feria Tarbal, se provincializa en ese gobierno, pero tenemos la suerte de tener una continuidad de inversión y de impulso para trabajar el turismo, la cultura y este año, atravesado por la pandemia, también colaborar con el sector de la salud, como decía Adriana, donde todos seamos conscientes de que si nos cuidamos y cuidamos al otro y nos vacunamos, vamos a seguir pudiendo realizar cosas. Me parece que en los eventos, la experiencia que nos demuestra a nosotros en cultura es que los públicos son respetuosos, que la gente colabora. Así que yo creo que agradecer también el empuje por sostener estas fiestas y seguir haciéndolas. ¿Cuál ha sido o cuál será la política? Vemos que en los festivales del verano, ¿no? Se vio a Luis y hoy había otros festivales. Hay una serie de festivales en la provincia de La Pampa muy importante en cuanto a este contexto de pandemia, ¿no? Porque realmente la gente está ahí a la expectativa, los organizadores también, sabemos que es todo un desafío, de repente que se suspenda algo, por un contexto de pandemia. ¿Cuál es el pensamiento de la política que se va a aplicar durante este verano mientras estemos en esta situación? Bueno, la idea es que cada organización, cada municipio, cada organización, a veces en el municipio, a veces son clubes, se responsabilice y va viendo lo que va sucediendo en cada localidad, en cada región. El consejo es seguir haciendo las cosas en la medida en que el plan de vacunación se fortalece, por eso decimos que acompañar con puestos sanitarios, con asesoramiento y ayudar con los jóvenes a que también se vengan a vacunar, que se vengan a participar. Y bueno, esto es un día a día. Bueno, lamentablemente la pandemia nos va disponiendo a planes de corto plazo, hasta ahora no sabemos de ninguna suspensión, o sea que las fiestas que vos nombraste se van a realizar, pero deberemos ir viendo de acuerdo a cada localidad. Para el noticiero digital web de Intendente Alvear y para la noticia.com de General Pico, antiguamente acá en las termas de la RUDE se hacía un lanzamiento a nivel nacional para difundirlas. ¿Por qué ahora no se hace? ¿O no está en conocimiento de ustedes? Un lanzamiento nacional. Nosotros, perdón... Sí, en Buenos Aires se hacía un lanzamiento... Que te corte la... Nosotros estamos siempre invitados a la FIST, a la Feria Internacional del Turismo que se hace en Buenos Aires, para él. ¿Qué pasó? Fuimos unos años anteriores, la gestión mía, pero encontramos como que no había alojamiento en el pueblo. Se entiende que cuando vas a una feria de esas, quieren comprar el paquete. ¿El paquete de qué? La gente de Buenos Aires tiene 30 personas, pero si no tengo a dónde alojarlas, se me complicaba vender ese paquete. O sea, a mí no, a la Municipalidad de la RUDE se le complicaba. Entonces, bueno, habíamos dejado de ir. Este año se me complicó a mí, por distintas razones, no pude participar de esa feria. Pero sí, siempre estamos trabajando en una nación. Además, el acerramiento que tenemos de la priveta es un programa argentinazo. O sea, sí, no hay por ahí alguna publicidad, pero sí se trabaja en una nación. Sí, estamos invitados todos los años a la feria Internacional del Turismo, que es todos los años. Sí, yo simplemente lo preguntaba como un aporte a futuro, ¿no es cierto? Se solía hacer en Casa de la Pampa presentaciones de distintos lugares turísticos, y solía ir a veces... En el municipio. Sí, a veces que iba a la LUDE, a veces que... Así como nosotros hacemos la presentación de la temporada de grama en Buenos Aires, por supuesto que está siempre invitado el complejo termal para hacer una presentación conjunta, o por sí sola, ¿no? Esta es la verdad. Al sereno de mi calle, bailando como un bravo negrito Al sereno de mi calle, bailando como un bravo negrito Uno pa' que haya mandado, otro pa' que lo despido Uno pa' que yo de cora, para quitarse la pena Cantaba y cantaba por la madrugada Ay que te pasa que lo que hizo Maruálimo Que se tan fuertos pa' hizo Maruálimo Al saber de tu ceguera, comenta grana Al marino y conoera, que pena me da Y aterizo mucha vez de Maruá Nacido tu boca, la que es la que me mata Fusión perfecta, flamenco y bachata Eso es lo que somos, el amor no delata Y dime que me quieres como yo a ti te quiero Si quieres en calor te digo que te cabelo Quiero bailar pero contigo subiste al cielo Y cantarte al oído no me llamo sincero Que no quiero aguante tus labios de calor Llegar los quebrachales Reñar y correr luna está Con querer así estoy Sesenta y siete, las palmas Qué linda esa combia Y empezamos a escuchar Y ya cariño, bosque, alocamiento Bastan cuatro ruedas, irú de reglamento Y ya cariño, bosque, alocamiento Bastan cuatro ruedas, irú de reglamento Es un hermoso bosque, alocamiento Donde el romance marcha sobre ruedas Y me vuelve loco Y el rey que iglesias asesina el tema cuando dice Loco Por besar tus labios Sin que quede nada por punto por mí Diciéndotelo todo Y vuelve Romeo Yo No te perdonaré Si me dejas por dentro con ese dolor Llegar por el cielo Todas esas crisis Terribar el viento Llegar a sus labios Y robarle un beso Eso de ilusión es esperanza y miedo Vivo encadenado a este sentimiento Para verme libre en sus alas vuelos A mi corazón levanta con su pecho De turismo Adriana Romero El señor intendente José Luis Galotti Los diputados provinciales Agustina García Y Liliana Caimari También senador nacional Daniel Kronerberger Intendente de la localidad Vecina de intendente Albiar Juan Cruz Bartón El señor vice intendente Nicolás Ugueti La señora jueza de paz María Marengo El secretario de turismo local Rolando Ugueti Y las distintas instituciones intermedias Bienvenidos todos A esta La segunda noche De la fiesta provincial De las Termas Salto a sopita en una tacita ¿Qué voy a hacer? Yo soy de la milanesa La papa frita Coca y Fernet Llegando el fin de semana Yo bailo de la y vos sin salir Me relajo con José Luis Y nos vamos todos a la calle A divertir y dice Y si yo veo Eres problema mío Aunque no duele nada Y se me quiere el estrecho Déjame que me vaya Olvidarme en tus besos Déjame que me vaya Olvidarme en tus besos Y si yo no lo puede llenar La llenada de otro milimo Et si yo no lo puede llenar ¡Ah, sin perdón! ¡Ya me doy! ¡Oh, tu ser! ¡No sé si la llena! ¡Sus mi muerte te da! ¡Sobre de su eternidad! ¡Oh, tu ser! ¡No sé si la llena! Y a la luz difusa de la madrugada Me quita la vida No me gusta aguantar razón Sonreír si no soy feliz Convertirme tan grosor En un fantasma amante de todos Prendiéndole el alma al día No me gusta vivir así 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 como si no doliera Así como si no estuviera Ahogándome palabras todas Con las malduras de arañar En un fantasma amante de todos En un fantasma amante de todos